¡Bienvenido a Fight Dome! ¡Listo! Ahora, gancho, gancho, vení, igual acá, gancho, gancho, volvé atrás, derecha, izquierda, eso, uno, dos, levantá el talón y rotá la cadera. Vamos a golpear al maxilar del oponente. Es muy importante que estés relajado. ¡Una más! ¡Atención ahora! Dame dos jab al frente. Dos cross, dos body rips, dos con el de atrás. De nuevo, doble jab, doble cross, dos rips y dos con el de atrás. Uno y uno. Jab, cross, rib, rib, ahí. Línea recta a la nariz y al estómago del oponente. ¡Prepárate que esto lo vamos a acelerar! ¡Ya, cross, rib, rib! ¡Un, dos, tres, cuatro! Y ahora, tijeras. ¡De nuevo! Arriba, arriba, abajo, abajo. ¡Pá, pá! ¡Las tijeras! ¡Así! ¡Pá! Quiero que pegues rotando los hombros. De lado a lado. ¡Pá! ¡Una más! Ahora, dame dos uppercut. ¡Upper, uppercut! ¡Avanza! ¡Otra vez! ¡Uno, dos! Este es el uppercut. Es un golpe bien vertical que va al mentón del oponente. Ahora, cuatro rápidos. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡De nuevo! ¡Un, dos, tres, cuatro! De lado a lado los hombros. ¡Última vez! ¡Prepárate para el último bloque! ¡Dos ya para el frente! ¡Dos al costado! ¡Dos al frente! ¡Y ahora, espelgol! ¡De nuevo! ¡Frente y costado! ¡Dos! ¡Espelgol! ¡Dale a la bola! ¡Sale! ¡Ahí me gusta! ¡Seguime! ¡Dale! ¡Un poquito más de energía! ¡Ve! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Última vez! ¡Excelente! ¡Vamos todos de nuevo! Izquierda de adelante. Posición de guardia. Brazos al costado del cuerpo. Vas a empezar. Con dos ganchos. Y avanza. ¿Listo? Ahora, gancho, gancho. ¡Dua! Avanza. Otra vez. Uno, dos. Volve atrás. Izquierda, derecha. ¡Fuerza! ¡Ahí me gusta! Pegá adelantando el hombro. Haciendo una línea circular. ¡Ahí! ¡Eso! Tenés que estar suelto. Y no estés tenso. Otra vez. ¡Muy bien! Doble ya para el frente. Doble cross. Doble body grip adelante. Y ahora con el de atrás. De nuevo. Dos jumps. Dos cross. Dos rips. Y ahora, hacemos la mitad. Jump. Cross. Rip. Rip. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Adelanta el hombro. Y rota la cadera. Preparate. Lo aceleramos. Ya. Tro. Rip. Rip. Un, dos, tres, cuatro. Y ahora, tijera. Sale. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Bajo. Abajo. Bajo. Bajo. Tijera. Bajo. Bajo. Disfrutalo. Tienes que disfrutar de la música. Bajo. 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 precisión, rotación, muy bien, dos uppercut, uppercut, repetilo, uno, dos, tenés que levantarlo, levantá, levantá, un calmentón, y ahora, cuatro rápidos, un, dos, tres, cuatro, relajado, de lado a lado, eso, dos, última vez, bien equipo, último bloque, doble jump, al costado, al frente, speedball, de nuevo, dos, dos, ahora sí da mi energía, a ver, termina con toda la entrada y calor, dos, así, y arriba, última, muy bien, y en el final, un uppercut, excelente comienzo. Muy bien, arrancamos, pierna derecha adelante, talón elevado, la guardia arriba, cinco body rims, y un rodillazo con la pierna de atrás, sale, un, dos, tres, cuatro, cinco, rodilla, un, dos, tres, cuatro, cinco, rodilla, golpes al estómago, en línea recta, al estómago del oponente, un, dos, tres, cuatro, cinco, y ahora, solo jump, 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 la mano derecha, la cara del oponente, y este es el movimiento, punto, facilito, nada del otro, hacia delante, seno el brazo, mantenés la guardia arriba, empezó, ¡muy bien! consellos, hasta acá hacia adelante, dame cuatro, 1, 2, 3, 4, vuelvo, y ahora, ¡GO! GO! ¡ Austin, hasta acá! 1, 2, 3, 4, ¡ aanاءラ! ¡ транpelismos! ¡ CAR Aku tak killed! GO! ¡進 말�ionn Beijing! ¡Vale! ¡Atenco! ¡Desprende el plazo! ¡Me voy! ¡Toco el piso! ¡Desplazá! ¡Toco el piso! ¡Toma aire! ¡Recuperate! ¡Oponente lateral! ¡Muy bien! ¡Viva! ¡Dame rodillas! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Une cambio! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Une cambio! ¡La costilla del oponente! ¡Vamos! ¡Excelencia! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Cambiamos! ¡Izquierda adelante! ¡Tabrón elevado! ¡Guardia arriba! ¡Cinco movilí! ¡Y un rollazo! ¡Sal! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Escar el estómago! ¡Inte recta! ¡Vamos! 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 ¡Hac! ¡Solo! ¡Solo chas! ¡Chas! ¡Chas! ¡Hac! ¡De adelante! ¡Tiene el brazo! ¡Martia al hombro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Dos parís ahora Ataco Cuatro ya ¡Vuelve! ¡Selto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ataca! ¡Volve! ¡Ven! ¡Oh, oh! ¡Ven! ¡Ven! ¡De frente de su lazo! ¡Dejaste el piso! ¡Decúperá! ¡Miradme! ¡La mano! ¡Eso! ¡Ahí lo ponen a la nariz! ¡Arrega por la boca! ¡Lo detenés! ¡Dónde la rodilla! ¡Viva! Cuatro, tres, dos, uno cambia Cuatro, tres, dos, uno cambia ¡Me encanta, me encanta! ¡Más energía! ¡Ahora! ¡Ahora doble! ¡Toma aire, toma aire! ¡Toma rápido! ¡Dole! ¡Toma! ¡Ahora doble! ¡Toma! ¡Abajo! ¡Más arriba! ¡Vique! ¡Buenas piernas! ¡No parís ahora! ¡Mira! ¡Toma! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Equipo listos para luchar! ¡Pierna derecha adelante! ¡Talón de atrás arriba! ¡Codo cerca del cuerpo! ¡Y guardia arriba! ¡Me quedo acá! ¡Chap! ¡Body rip! ¡Chap cross! ¡Solo eso! ¡Listo! ¡Chap! ¡Body rip! ¡Chap cross! ¡Chap! ¡Body rip! ¡Chap cross! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Rota los hombros! ¡Ok! En el chap cross pego a la nariz En el body rip pego al estómago ¡Empujo! Empujo la cadera hacia adelante en el body rip ¡Perfecto! ¡Dame más! Lo mismo con patada ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Quedo adelante y pateo! ¡Pum! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pum! ¡Bien! Ven en la patada ¡Hombros hacia atrás y hacia adelante! ¡Hua! ¡Chap! ¡Hua! ¡Hua! ¡Uno más! ¡Bien! Vení hacia mí Patada circular derecha Y gancho Abajo Vení Abro la cadera Y pego ¡Dale! ¡Dale! Extiendo el brazo Una vez más Arriba ¡Bien! Cambio de guardia Body rip Y quedo Uno, dos, tres Nada más Pego al estómago Relajo Ok, ok Ahora Haremos lo mismo Con otra combinación Una vez más ¡Vamos! Dos jump cross ¡Pum! 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 Sigo igual Roto Body rip Más arriba ¡Sí! ¡Sí! Uno, dos, tres A la nariz Una más A la nariz ¡Bien! ¡Bien! Ahora Misma energía ¿Estás listo? Pierna izquierda Adelante Talón arriba Y guardia arriba Sharp body rip Sharp cross Solo eso Sharp body rip Sharp cross Nada más Uno, dos, tres, cuatro Extiendo Más rotación ¡Bien! Amo esta energía Bien Lo repetimos Con patada frontal Uno, dos, tres, cuatro ¡Bien! Hacia el frente Y vuelvo ¡Bien! ¡Excelente! ¡Dale, dale! ¡Bien! 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 ¡Todavía sigue! ¡Bien! Ahora Vení hacia mí Patada circular Y gancho Voy abajo Abro la cadera ¡Bien! ¡Bien! Extiendo el brazo Y pego Ahora Cambio de guardia Body rip Quedo Uno, dos, tres Al estómago ¡Excelente! Disfruta esta parte La necesidad Ok Ahora Dame más potencia ¿Estás listo? ¡Vamos! Hacia adelante ¡Bien! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Bien! Body rip Ahora ¡Bien! 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 Abro la pierna Ahora Cata Derecha Izquierda Derecha Izquierda Ahora ¡Bien! 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 ¡Lo mismo! Rango corto ¡Chua! ¡Bien! Ahora Congelo Derecha Izquierda Ahora Hacia adelante ¡Chua! ¡Bien! ¡Bien! Hacia adelante